Buenos días doctor, mi nombre es Mariela Jiménez, a continuación le hablaré sobre la autopsia médico-legal. Este es el examen externo e interno del cadáver que es efectuado por el médico. Etimológicamente esta palabra deriva de los términos griegos autos, que significa uno mismo o por sí mismo, obsis, vista, observar o mirar, como sinónimos necropsia, necrosmuerte y tanatopsia, tanatosmuerte. Sus objetivos son determinar la causa del deceso, ayudar a establecer la forma de su muerte, colaborar en la determinación de la hora de la muerte, ayudar a establecer la identidad del difunto. Los casos en que es necesario practicarla son muertes violentas como homicidios, suicidios, accidentes, entre otras. Muertes no violentas, que éstas se agrupan en muertes súbitas, muertes de personas que no recibieron atención médica adecuada, entre otras. Muertes misceláneas, que son las muertes de madres con abortos sospechosos, de haber sido provocados, productos de abortos sospechosos, etc. Gracias.